¡Muy buenas noches! Acaba de terminar PPT y esta noche te voy a llevar a conocer la isla que todos soñan conocer, Creta, en Grecia, una de las islas más lindas de nuestro planeta. Dueña de las mejores playas del mundo, con arena rosa y la comida más fresca que probé en mi vida. Ah, me olvidaba de un dato llamativo. Mirá bien esto que se vende en todas las casas de souvenir. Grecia fue pionera en temas consoladores o juguetes sexuales y hoy te vas a enterar de esta historia muy llamativa también. Arranquemos ya desde la mágica isla de Creta, en Grecia. Imperdible hoy el programa de verdad te lo digo. La palabra paraíso, que tanto la usamos, nos queda muy chica para describirla. Aparte, ¿saben dónde queda? Al norte de Egipto y al oeste de Israel. Cerquita, ¿no? Mirá este drone, por favor, para imaginarte el paraíso en el que estamos hoy. Vamos a empezar nuestro recorrido por la parte noroeste de la isla, con nuestra guía de lujo, Caterina. ¿Cómo te quiero, Caterina? Sos tan divertida. Es la misma que hace un par de semanas nos hizo pelear con una mujer por un lugar en la calle. Nuestra guía había encontrado un lugar para estacionar, pero había una motito. Así que se bajó y la corrió para poder estacionar. No me metas en quilombos en otro país, Caterina, te lo pido por Dios. Y así fue. Mirá. Terminó mal, terminó mal. Señora, salió de la panadería y se enojó. Estoy desculpada, señora. Estoy desculpada, señora. No fue mi idea. Es toda idea de Caterina. En el quilombo que nos metió nuestra guía y yo tuve que dar la cara. Para lavarme las manos, claro, ¿no? Nuestra primera parada luego del altercado será Retimno, uno de los pueblitos más hermosos que vi en mi vida. Y una de las mayores atracciones que tiene la isla de Creta. Miren lo que es esto con sus propios ojos. Seguimos paseando por Creta y hoy vuelvo a encontrarme con mi amiga Caterina en este lugar increíble que es para sacar una foto y colgarla en el cuartito para tu casa. Es increíble. Un lugar donde se puede comer, sacar fotos, llevar algún regalo. Y hoy Caterina me va a explicar un poco lo que pasa, lo que pasó acá, hace muchísimos años. ¿Dónde estamos ahora, Caterina? Estamos en el pequeño y rato de la ciudad de Retimnon. Retimnon, sí. Es una buena casa. Un lugar hermoso que fue construido por los Venetianos en el siglo XVI. El periodo Venetiano fue el mayor periodo para la isla de Creta. Incluso hubo conflictos entre los Greta y los Venetianos, fue un periodo hermoso hermoso para la isla. ¿Y qué pasó aquí, años atrás? Hace años atrás, los barcos de las galleas de los Venetianos se pasaron por, van de la isla a la isla, de la isla a la isla. Se han quedado por un tiempo. No hay barcos que se construyeron aquí, nunca, porque no hay arsenales. Pero hay dos grandes árboles, el otro en Hania y el otro en la isla, en Heraklion, donde las galleas fueron construidas en el pasado. Oh, es un maravilloso lugar. ¿Many terrestres ven aquí a visitar? A lot, a lot, porque es una hermosa ciudad vieja. ¿Puedes comprar un regalo? Puedes comprar un beso. ¿Puedes comprar un beso, 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 un beso. Y es también el lugar donde la literatura fue borneada. Es un maravilloso lugar. Te entiendo completamente, sí. ¿Te querés venir ya mismo para estos pagos? Porque la verdad que a mí también me voló la cabeza este lugar. Por favor, necesito que vean lo que es conmigo. Parece un set de televisión, ¿no? El fondo, como si fuese un fondo de las películas. Y este, parece los barquitos de Mar del Plata, ¿viste cuando vas a comer a Mar del Plata, Juan? Que te ponen en esos lugares de pesca, ¿viste? ¿Cómo se llama esos predios de comida? Está pintadito, medio de un óleo. Un barquito muy marplatense. Parece de juguete, ¿no? El faro está conservado así desde el periodo del dominio egipcio en Creta. Se levanta en la entrada del puerto y es uno de los principales símbolos de la ciudad. Seguimos en Retimno y ahora vamos a ir con Katerina a la mezquita más importante de este pueblito. Por favor, no corras más motos para estacionar, Katerina. Bueno, Katerina, esta es una mezquita, pero primero fue una iglesia, ¿no? Sí, fue la primera iglesia durante el periodo de Veneciano. Luego, cuando los otomans vinieron, lo cambiaron a una mezquita. Y también construyeron esta minaretta que vemos aquí. Es hermoso. Ha sido muy bien protegido por el Ministro de la Cultura hoy. Hoy no se usa más como una iglesia o una mezquita, pero se usa para los conciertos debido a la buena acústica que está dentro del edificio. Ahora sí, la parte que más me gusta es esta. Perderme por las callecitas. Yo creo que este pasadizo no puede ser tan perfecto. Lo sacaron de una película y me lo pusieron acá. No me quiero ir de este lugar. Los colores, los aromas y el mar. La gente es tan amable. Otra de las cosas que llama la atención es esta fuente que fue construida en 1629 por la familia Rimoldi para que los habitantes tengan agua potable en el centro de la ciudad. Ya no seguís en redes. Búscanos ahora como arroba Resto del Mundo 13 y arroba el 13 TV. Acá estamos online por cualquier duda o consulta y para ver todo el material extra de este viaje. Estamos ahora online en Instagram para leerte. En minutos te voy a mostrar la playa de Nafolisi que está catalogada como una de las mejores del mundo y muy llamativa por su arena rosa. La verdad es que hay que manejar bastante y en el medio hay mucho, mucho para ver. Así que ahora voy a manejar unos 80 kilómetros para conocer Heraklion, la capital de la isla griega de Creta. Les digo que no me molesta para nada manejar por estas rutas. Miren lo que son las vistas. La ciudad de Heraklion tiene miles de años de historia y para que te des una idea de la importancia de este lugar para toda la civilización occidental. Un pasado que cuenta criaturas míticas, edificios mágicos y laberintos. Un presente hecho de playas y rincones inolvidables. Y también una historia que habla de sus pasados venecianos, otomanos y árabes. Estamos en el centro de Heraklion, la capital de Creta, de esta mágica isla. Acompáñame a recorrerla. La arquitectura de Heraklion tiene mucho que ver con la veneciana, ya que cuando esta ciudad estaba bajo su poder, se elevaron muchas construcciones, que hoy en día también son símbolos de esta ciudad, como por ejemplo la logia, que hoy en día es el ayuntamiento de la ciudad o municipalidad. Y las murallas en el puerto dominado por el castillo frente al mar son una joya que fue construida hace más de 500 años. Ahora vamos a conocer la iglesia de Agios Tito, o de Santito, si lo traducimos. Simpático, ¿no? Me copa decirlo Santito. Queda como Santito entonces, ¿eh? Un pequeño santo. No, es malísimo. Yo sé que es un chiste malo. Perdón, perdón. Es mi primer año en el programa, me tengo que tranquilizar, ya lo sé. Esta es la iglesia ortodoxa más importante y antigua de la capital de la isla de Creta. Es del siglo XII y fue remodelada una y otra vez durante las conquistas de diferentes imperios. Les voy a contar dos datos de color que los van a sorprender. ¿Sabían que todas las velas griegas se hacen con cera de abeja? Y las ofrendas que deja la gente son tablas de color de oro y plata para pedir por sus deseos, cuando en Argentina suelen ser estampitas. Todas las iglesias de Grecia tienen ese no sé qué, ¿no? Tan lindo que te quedás contemplando un largo rato. Los sabores típicos de Grecia son exquisitos y más en sus islas. A todos le meten un poquito de yogur y te digo que queda espectacular. La gente que te atiende en los restaurantes son súper simpáticos y siempre se las arreglan para sacarte una sonrisa. La verdad estoy muy cansado de las críticas que recibo en el resto del mundo, sobre todo en las redes. Todo el tiempo dicen que yo como mucho en el programa, que muestro las comidas, que la verdad que no es parte de lo que tengo que hacer en el programa, sino que es más informar y conocer. Y la verdad que no voy a comer más en el programa. Mentira. Me pedí un sublaki. Es algo muy típico de acá. Es increíble. Es como carne de cerdo, muy bien hecha. Con yogur, tomate, pan pita, muy bueno. Y papitas. Así que, adentro. Permiso, ¿eh? Lo mejor de los viajes es la gastronomía. Por eso Liliana nos presenta las mejores propuestas del mundo. Los nuevos electros Liliana tienen más diseño y funciones. Los ves, los querés, los usás, los amás. Liliana, electros para enamorarse. Liliana en resto del mundo. Conocé los nuevos electrodomésticos Liliana. Lo ves, lo querés, lo usás, lo amás. Liliana, electros para enamorarse. Hablando de comida, les propongo hacer un viaje por los sabores de Creta con esta receta de portocalopita. En la picadora colocamos las naranjas junto a los huevos y el azúcar. Procesamos. Luego agregamos aceite, leche, polvo de hornar y bicarbonato. Rompemos la masa filo tostada en un bowl y volcamos la preparación integrándose con la masa. Colocamos en un molde enmantecado y cubrimos con rodajas de naranja para llevarlo al horno a 170 grados por 35 minutos. Por último, embebemos con almíbar y servimos con crema y menta. A disfrutar. ¿Tenés ganas de ver uno de los pueblitos más lindos que vas a ver en tu vida? Bueno, yo tengo muchas ganas de mostrártelo también. Por eso, estoy manejando algunos kilómetros para encontrarnos con Elefenia, nuestra guía local en el pueblito de Jania. Estamos en Jania, uno de los infaltables si estás por la zona de Creta. Este lugar es increíble y estamos con Elefenia. Elefenia. Elefenia, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Es decir, libertad, libertad en el idioma griego. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien. Conté algo sobre este lugar. Por detrás de nosotros es la catedral, ¿verdad? Sí, la iglesia principal de esta ciudad. Es una catedral ortodoxa, llamamos la iglesia metropolitana. Y es una iglesia muy importante para nosotros. ¿Cómo vamos a entrar? ¡Absolutamente! ¡Vamos! We are at the square of the fountain, which is actually the entrance to the Venetian harbor, the old harbor of Jania. ¡Vamos! 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 We are mostly, well, actually, the oldest part is this one, the lower level, goes back to the Middle Ages. All right. It was a section of a fortification that used to go around the hill, and the date of it is 600s. Oh, wow. Yeah, medieval. Yeah, medieval. Bizantin, we call the Middle Ages here in this side of the world. The upper part now was added later, 1500s, 1600s, we don't know, and used to be a house. All right. Aprovechamos y me compré un raspberry, fruit, passion fruit, brutish, no sé bien, pero es riquísimo, tiene crema. Seguimos. So, behind us, we have so many places, right? This is a mosque, yes. Mosque, right. It's the oldest Turkish building on Crete. All right. We call it the Seaside Mosque, Yali Djamik. It was built straight after the conquest of Crete by the Ottomans, at the center of the Venetian harbor, because this is the Venetian harbor of Jania. Detrás mío, está el edificio otomano más antiguo de todo Crete. 1645, after many months of siege, the Ottomans, during the fifth war against Venice, they conquered Jania first, and then they conquered the rest of Crete. Very happy indeed, they wanted to express the arrival of the Prophet, and they built this mosque. And to show all the world, right? Yeah, the arrival of the, this is called the Statement Building. Yes. So, when Islam was reaching a place, they were announcing the arrival of the Prophet. Near the port, near the sea. Just somewhere visible from everywhere. When you reach this place, the first thing that you see, the first thing that you see, what is it? The mosque. So, it's a Statement Building. www.cretent.com.au www.cretent.com.au ¿Ya tenés la app de Despegar? Comprá en Despegar y encontrás fácil todo lo que necesitas para tus próximas vacaciones en un solo lugar. La app de Despegar es el mejor aliado para tus viajes. Despegar, vivir viajando de nuevo Despegar en resto del mundo Bueno, a ver Los griegos en sí son bastante abiertos con los temas sexuales Y encontré unos souvenirs para llevar a mis amigos y familia Pero la verdad, no sé ¿Qué piensan? Acá lo llaman olisbos Acá en Grecia es muy común Llegar un regalito De un pequeño pene Sí, representa la fertilidad Aunque no lo crean Yo no sé si voy a llevarle esto a mi vieja Me parece un poco fuerte Aunque tal vez A lo mejor le voy a llevar un pin Eh, cómo le voy a llevar a la madre eso Es una cosa muy guaranga Te cuento ahora cómo es esto y por qué Acá lo llaman olisbo Vienen de cuero, de madera, de cristal, de murano Y hasta con piedras preciosas La cultura griega ha aportado tanto conocimiento y valor a la humanidad Que el arte del amor propio no podía ser la excepción El significado del lisbo deriva de una palabra griega Que se traduce como resbalar o deslizar Descubrimientos arqueológicos demuestran su uso en las culturas egipcias antiguas Los murales egipcios de 3000 años antes de Cristo Ya mostraban la imagen de mujeres portando grandes objetos fálicos alrededor de la cintura Como tributo al dios Osiris Símbolo de la fertilidad Como les conté en el capítulo pasado Creta es una isla milenaria Y acá en el palacio de Knossos Que tiene 4000 años de antigüedad Nació el mito del minotauro Por esto voy a ir a visitar el museo Que es uno de los más importantes del mundo Por la cantidad de antigüedades Tienen 8500 piezas Que datan de hace miles de años Miren lo que hay Las primeras copas de vino y vasijas de la humanidad Que tienen 5000 años de antigüedad Además, todas las joyas con oro que vemos acá Estaban dentro de los sarcófagos que encontraron en los alrededores Del palacio Knossos Donde ellos se enterraban con sus joyas U objetos personales por sus creencias en la vida después de la muerte Pulseras, anillos, collares y aros Ponían de todo En ese tiempo los sarcófagos eran chicos Porque las personas no eran muy altas Y aparte de eso, los enterraban Como con las cuclillas ahí Como en posición fetal Este es uno de los sarcófagos de otro material Porque es como una persona importante Pero el resto Vemos que son como Como un material más de madera, de cerámica Como están viendo Sí, chiquititos Porque las personas Las personas no eran demasiado grandes Como dije Unos 50 medianas personas más o menos Y encima los enterraban así como con En cuclillas Como en posición fetal Fruteros y cerámicas de 4000 años de antigüedad Miren el estado perfecto en el que se encuentran Miren estas tacitas por favor Miren lo que son Me las quiero llevar a casa Y ni hablar de estos muñequitos del siglo XVI antes de Cristo No lo puedo creer De hecho, en este mismo salón Hay una joya de dos abejas en oro Del año 1800 antes de Cristo Que es invaluable Siguiendo Hay una representación en miniatura del Palacio Gnosos Que media 22.000 metros cuadrados Y 1500 alas Miren Acá está el primer teatro de la historia Y el patio principal donde practicaban deporte Acá en este círculo Encontramos la escritura más antigua Del mundo Hecha en arcilla El significado de sus jeroglíficos Se desconocen todavía Algunos dicen que es un calendario astronómico Pero la verdad es que aún es un misterio Ahora pasamos a ver el fresco original del Palacio Gnosos Que habla del primer deporte del mundo Tiene una dimensión de metro y medio Y uno de altura Y se encuentra esta persona arriba de lo que fuese un toro Haciendo piruetas Miren los colores originales tan vivos Tan bien conservados El azul y el rojo ¿Cuántos años piensan que tiene esta pintura? Bueno Tiene 4.000 años Si disfrutás de las cosas simples Como conocer un nuevo lugar O dormir una buena siesta Entonces un colchón suave estar es justo para vos Porque te hacen todo más fácil Desde el momento de elegirlo Hasta que está en tu habitación Con los colchones y sombras suave estar Disfrutar es sencillo Suave estar en resto del mundo Estoy tranqui Compré un colchón suave estar El que trae resortes continuos Para que mi descanso no se corte No te compliques Disfrutar es sencillo Suave estar Colchones y sombras Ahora sí Saliendo del museo se encuentran un montón de cositas para comprar y llevarte de recuerdo Esto es re lindo en los viajes Porque cuando compras cositas para tus seres queridos Disfrutar es sencillo Ya estamos mucho más cerca de una de las mejores playas del mundo Y no sabes lo que es Tiene arena rosa Así como lo escuchás Pero antes de llegar hasta ahí Vamos a pasar por un lugar histórico Donde me está esperando nuestra amiga La guía Caterina Estamos aquí en este hermoso monasterio Cuéntame un poco de la historia de este lugar Este lugar mágico Sí, tiene una larga historia Porque fue un centro Para la educación Antes de los niños Fue fundada en el siglo XVI Y luego se convirtió en un centro revolucionario Cuando la revolución comenzó Contra los turcos ottomanes En el año 1866 Y la tragedia Fue en el centro La corteja Donde estamos Cuando los turcos Los ottomans Porque no era Turquía Los ottomans Mataron A lot de la gente De los 700 Que tomaron Refugio Fue una gran explosión Fue una gran explosión Y vivieron una vida Isolatoria Que significa Que no vivan Todas como una gran comunidad Pero se separan De los otros Como si eran Misioneros ¿Puedes hablar con ellos? 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 Taves hablar con ellos ¿Puedes hablar con ellos En dos de ellas, solo una de ellas, cada domingo, solo en una de ellas. Es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso, sí. Aquí fue el gran masacre. La gran explosión. Sí, no había aburrido. Desde entonces decidieron dejarlo abierto. Ellos construyeron sus paredes, pero dejaron aburrido para nos recordar de esta gran explosión en la que 500 personas perdieron su vida. 500 personas perdieron su vida y fue un periódico, una pequeña chica. ¡Wow! 500 personas, todas en esta área. Sí, las mamas con sus hijos. Las personas decidieron dar su alma a Jesús Cristo y no caer en las manos de los Ottomans. Ellos sabían que sería mucho peor ser un periódico que morir por sus creencias, por su país. Sí. Puedes sentir la energía. Sí. A través del tiempo, ¿verdad? Sí. Ya seguimos conociendo Creta, pero antes les quiero contar que nosotros volamos con Tarkish Airlines, a Estambul, y de ahí conectamos rápidamente con Tarkish.com. Atenas, uno de los destinos más lindos del mundo. Y con un simple vuelo de una hora, ya estás en esta increíble isla. Tarkish Airlines, la aerolínea con más conectividad del mundo. Seguimos recorriendo la impresionante isla de Creta. Y hay un lugar que no quiero dejar de mostrarte que si bien se encuentra en la otra punta, tiene un montón de historia y parece sacado de alguna película. Llegó el barquito que nos va a cruzar el charco de mar cristalino. Tengo unas ganas de cruzarlo nadando, parece una pileta, miren lo que es. El trayecto dura unos 15 minutos. Los 15 minutos más lindos de todos. La islita de Espinalonga se va haciendo más linda a medida que te vas acercando y ya te vas dando cuenta el paraíso en el que te estás metiendo. Miren el color del agua. Les juro que no le pusimos ningún filtro. Esta fortaleza, hecha en medio de estas aguas turquesas, es uno de los iconos de Creta y a veces parece mentira que en algún momento también fue escenario de batallas sangrientas como la de los turcos y los venecianos. Que sirvió de refugio de cristianos y que por último albergó colonia de leprosos. Un pasado bastante oscuro para un lugar tan lindo, ¿no? ¡Qué hermosa vista! Esa era la entrada principal de ese momento. Esa es la entrada principal de la antigüedad, sí. Entonces, esas letras allí, ¿cuál era el nombre? Venetíano. Sí, el nombre de venetíano. Lucas Michele. ¿Quién era? Era el general de los venetíanos que decidió fortificar esta isla para proteger la Crete de los enemigos. Toda la fortificación de él. Entonces, las llaves vinieron de allí. De allí, de Placa. Y se salieron aquí, ¿no? Y se salieron aquí, ¿no? Y todas las personas vinieron aquí. Ellos vinieron de esta entrada principal. Eso es el hospital, ¿no? El hospital, ¿no? Sí. Eso fue una gran ayuda para los leprosos que estaban aquí en el principio del siglo XX. Y las personas se casaban aquí, porque eran jóvenes. Algunos de ellos eran muy jóvenes. Algunos de ellos eran muy jóvenes. Algunos de ellos podían traer sus hijos. Y porque los niños nacieron saludos, algunas de las mujeres decidieron mantenerlos aquí. Pero la mayoría de ellos se han dado a la adopción en Crete o en Crete, en Mainland. ¡Wow! Ahora, vamos a conocerla por dentro. Estamos aquí en el área de la marquilla. En el área de la marquilla. ¿Qué pasó aquí hace años? ¿Qué pasó aquí? La historia de la marquilla. La historia de la marquilla. La historia de la marquilla. 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 Gracias, Caterina, por tu tiempo. La verdad fue un placer conocerte. Nos hiciste reír muchísimo y además nos diste un pantallazo histórico muy completo. Si vienen hasta acá, no duden en contactarla. Volkswagen presentó sus camiones y buses 100% eléctricos. Volkswagen en resto del mundo. En el marco de las estrategias Way to Zero y de electromovilidad del grupo Volkswagen en Argentina, nos encontramos aquí en el predio de Fadeac, en esta oportunidad presentando a los miembros de la prensa el E-Delivery, un camión 100% eléctrico fabricado en nuestra región, en Brasil, que empezará a exportarse a todo el mundo y en Argentina llegará en el 2023. Ahora sí, vamos a encarar la ruta en busca de una de las playas más lindas del mundo. Miren lo que es la ruta para llegar hasta ahí. Es un poco peligrosa. Estamos yendo de la Fonisi, que es una de las playas más lindas del mundo, pero por favor, miren lo que es esto. Estamos como en el medio de una montaña y ahora vamos a pasar por un túnel en medio de las rocas. Estamos acá respetando el semáforo porque no viene nadie absolutamente, pero... Me da miedo. Hay un semáforo para que la gente no se mande, pero me da un miedo. Nada increíble. Luego de pasar estos caminos de una mano sobre los precipicios, llegó el momento tan esperado. Llegamos a las famosas playas de Nafolisi. Bueno, después de un camino larguísimo, con mucha pendiente, mucha curva y bastante lejos de cualquier pueblito cercano, te quiero contar que llegamos a la Fonisi, o más conocida como la playa donde tiene arena rosa, porque hay unos minerales que parece que hacen como un color muy rosado en la arena, así que es impresionante. Estamos, o sea, al toque salimos ahí de la orillita y ya vemos que no hay un, pero ni una ola, o sea, es una pileta. El color del agua es impactante, transparente, nunca vi algo así. Y está muy linda, o sea, no está fría. O no, Emi, te la bancás, ¿no? Nuestra cámara está feliz, feliz, está ahí. Y estamos contentos, me parece que es un lugar increíble. No hay música, no hay como muchos niños ni gritan. Hay muchas familias como muy ubicadas. Saben que es un lugar muy paradisíaco de acá de Grecia. Entonces se respeta, se respeta el lugar, se respeta la arena, porque es una arena muy especial, es casi harina, es impresionante. Es un lugar hermoso para pasear, venir con pareja, venir en familia. Y este día no puede ser mejor. Vamos a ir bien en el fondo, a ver hasta dónde llega, porque esto parece caminar, caminar y no cambia el nivel del mar. O sea, estamos siempre hasta las rodillas. Va a llegar a un punto donde me voy a empezar a ahogar, ¿o no? ¿Cuánto más, Juan? Allá hay gente, no, allá no hay gente, allá hay rocas. No, allá hay gente. Es como si fuera todo un territorio que se inundó en un momento, porque parece que no es mar, parece que es algo como que fuese una laguna natural, ¿o no? Acá de golpe ya estamos subiendo, ya no es como que pasamos por un pozo enorme y ahora está subiendo. Y no hay un pez, no ves ningún pez, es como si no estuviesen acá, ¿no? Rarísimo. Arrecife ni coral, podés caminar tranquilo, la playa es completa de arena abajo, no tenés una roca que moleste. Está increíble. Podemos confirmar en este momento, en el resto del mundo, que es una de las mejores playas del mundo. Es la Fonis, si estás por Grecia, no podés perdértela. Venís con niños, venís con pareja, con tu suegra también, ¿por qué no? Es increíble, miren lo que es. Puro plástico. Miren lo que es esta imagen del dron. Estoy casi solo en este paraíso. Qué lindo es conducir resto del mundo. A veces no puedo creer en los rincones del mundo donde estoy. En breve, ya venimos con más decreta en el próximo bloque de resto del mundo, desde una de las islas más lindas de nuestro planeta Tierra. Queda mucho más. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! En resto del mundo también hay alergias. Por eso ahora tu rutina puede estar libre de alergias con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Aerotina en resto del mundo. Uff, se vino la primavera. Y con ella vienen las clásicas alergias. Vienen esos písmics de películas de caminos, de la mano de los eternos fanáticos del amor. Llegó la primavera. Pero la alergia se va con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Ya estamos de vuelta con más resto del mundo desde la isla de Creta, un paraíso griego con todas las letras. Miren el hotel donde nos hospedamos. Una locura. Tiene de todo. Playa, tradición y comodidad. Todo lo que se necesita cuando uno está de viaje. Vamos a encontrarnos con su director, que nos va a mostrar todo lo que tiene este lugar. Uno sabe en lo que es este hotel. Esta playa es una de las playas más limpias del mundo. De hecho, recién están haciendo un evento. Están acá, celebrando como un premio a la playa más cuidada. A la más cuidada de la zona. Es una locura. Vean lo que es el color del agua. La arena. No se puede creer. No se puede creer. De verdad, es un cuento. Estamos aquí con Jorge. Jorge, gracias por un poco de tu tiempo. Muchas gracias. Eres el general manager del Greco Hotel, Creta Palace. Sí, mi nombre es Jorge. Soy el general manager del Greco Hotel, Creta Palace. Mi primera experiencia de trabajo fue en este hotel. Sí. Yo he trabajado en esta empresa durante los últimos 25 años. Y mi familia trabaja en la misma empresa durante 50 años. ¿Verdad? 50 años. Sí, así que no es trabajo. Es como... Es tu casa. Sí, me siento como casa. Pero en un buen modo. Nosotros nos sentimos como casa, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Porque estos tres días fueron los mejores tres días de todo el año. Gracias. Fue increíble. La comida, el servicio, el trabajo. Estamos en el cielo ahora mismo. Lo más importante para nosotros aquí es ofrecerle cretan hospitalidad. Sí. Honestamente. No es sobre la industria hospitalidad, no es sobre los hoteles, las instalaciones. Es sobre la honestidad de que las personas ofrecen la cretan hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, dime un poco sobre dónde estamos ahora mismo. Esta es una gran vista. Tenemos una gran piscina. Sí. Estamos en el centro del hotel. Estamos en la barra de la barra de la piscina. Sí. Estamos exactamente en el medio del hotel. Tenemos la construcción principal que está en la mitad de nuestras habitaciones. Y luego, el resto de ellos están a la izquierda y a la derecha, en los bungalows. En diferentes tipos de acomodaciones. Sí. Uno de nuestros highlightos es la piscina. Como viste, es una piscina de 300 metros. Y con todas estas facilidades. Hay un centro de agua, un centro de pesca, un spa, un atelier, otro gym. Como viste. Esto es la vida en Catapalasca. Mucho de lo que se come en este hotel es orgánico y se planta acá. Con razón, todo es tan, tan rico. Todo de acá. Todo lo que comemos, todo el buffet, toda la comida, todo sale de acá. Aquí está el lugar para las hermosas. Y luego tenemos todo el jardín. Tomatos, los huevos. 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 Es increíble. Realmente increíble. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Los huevos. En los huevos. En todos los pequeños pueblos en este pueblo, encontrarás lugares como este. Lo más importante es el café de Greco. Y la hospitalidad del hombre, que está detrás de las cilas. Así que voy a enseñar cómo preparamos el café de Greco. Vamos, estoy listo. Estaba mi mía. Para hacer un buen café necesitas la forma tradicional, necesitas el sol, se está lleno y necesitas tiempo. El tiempo es un secreto, así que con la electricidad y la tecnología, haces el café demasiado rápido y los elementos no tienen el sabor. Así que es la forma en que lo hacemos, porque desde que llegamos al Café Nío, necesitas tiempo para relajarse. Y disfruten la compañía, la hospitalidad y tus amigos. Que descansen y que tengan una gran semana. Sean muy felices. ¡Chau! 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 ¡Chau!